Los interesados en obtener la licencia clase C reglamentada por la Comebol deberán estar inscritos al sistema Comet por medio de una liga afiliada en obtener sanciones deportivas vigentes. Para la Liga Santanderana de Fútbol es fundamental que los diferentes estrategas aprovechen esta gratuita oportunidad. Licencias hay que decirles que son para dirigir niños de 6 a 12 años. En este año ya están abiertas las inscripciones en la Liga Santanderana de Fútbol para luego sacar los grupos e indudablemente dar estas instrucciones gratis. Todos los técnicos deben poseer licencia si quieren dirigir el año entrante los diferentes torneos, llámese municipales, nacionales, locales, deben tener la licencia. El curso que constará de 60 horas virtuales y 40 presenciales es relevante para profundizar conocimientos importantes en temáticas como contenido general del fútbol y competencias para la vida. La licencia C, la división aficionada del fútbol colombiano, tiene la directriz de serla a través de las diferentes ligas. Es totalmente gratuita, están capacitando a todos los técnicos para poder dirigir, tener la capacidad de dirigir niños de 6 a 12 años. Dan toda la metodología, dan todos los pormenores para que estos técnicos que tengan la posibilidad de dirigir niños, lo hagan de la mejor manera posible. El máximo rector del balompié aficionado en Santander extendió la invitación a todos los entrenadores que deseen adquirir esta licencia, que impulsará el nivel de los certámenes locales. Indudablemente la FIFA desea, quiere y busca que todos estemos capacitados. Así como los dirigentes tienen que estar capacitados, los técnicos también tienen que estar capacitados. Y para eso es la famosa licencia. Dirigir equipos profesionales tienen que tener licencia, dirigir equipos aficionados deben tener licencia. Hasta el 10 de febrero a las 6 de la tarde se podrá enviar la documentación para las inscripciones. El curso iniciará el 28 de febrero y culminará el 26 de marzo. Gracias por ver el video.